Somos novios Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces Sin motivos, sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más puro de los besos Recordar de qué color son los cersos Sin hacer más comentarios Somos novios Música Somos novios, mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más puro de los besos Recordar de qué color son los cersos Sin hacer más comentarios Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios MuchosIE Deus